Aquí en la cabina me da un enorme gusto, un periodista al que respeto mucho y que me va a encantar que, pues ya estamos, de hecho, ya estamos trabajando juntos en el mismo grupo, pero conforme se acerque el momento del inicio de las transmisiones de la nueva cadena que será operada por Grupo Imagen Multimedia, pues será todavía mayor la relación laboral. Javier Alarcón, Javier, un gustazo tenerte aquí en la cabina. Muchísimas gracias a ti, Pascal, por la invitación. Emocionados de tener esta gran oportunidad, honrados, ¿no? Es historia pura en los medios de comunicación que tanto nos gustan, con un área de oportunidad grandísima para hacer cosas distintas en la televisión deportiva. Muy agradecido con Olegario Papá, con Olegario Chico, con Ernesto Rivera, con Nacho Anaya, con Everto Taracena, con toda la organización. Es un grupo distinto al que yo he conocido y, bueno, muy, muy entusiasmados de generar, te digo, en esta etapa digital contenidos que puedan marcar una diferencia con respecto a lo que hay. Entonces, siempre me ha gustado crear, me han gustado los equipos de trabajo y hay un ambiente estupendo, una libertad muy evidente y vamos a hacer cosas muy interesantes aquí en Grupo Imagen Multimedia. Sí, justamente comentábamos antes de entrar al aire lo emocionante que es arrancar algo, ¿no? Poder crearlo, sobre todo cuando se tiene un grupo en el cual respaldarse, un grupo que apoya este tipo de iniciativas y que deja hacer, ¿no? Que deja crear, creo que es una magnífica oportunidad para quienes en el área de deportes que tú encabezas, pues pueden contemplar la posibilidad, las mil posibilidades de hacer cosas distintas a las que ya se han hecho. Sabemos que el entorno en el que comienza la cadena, comenzarán las transmisiones de la cadena, es de mucha competencia y eso implica una gran responsabilidad, pero también implica la posibilidad de arrancar con algo completamente nuevo y sorprender a la audiencia. Ese es, yo creo, el reto, pero también es la magnífica oportunidad. Totalmente de acuerdo. Si no generamos contenidos que nos puedan diferenciar por la calidad, por lo original, por entrar en contacto emocionalmente con nuestra audiencia, no vamos a lograr el objetivo. Pero ha sido muy sencillo, Pascal, porque este es un gran grupo, ¿eh? Hay gente que te deja trabajar de manera orgánica, hay un grupo muy rico, está Pablo Carrillo, quien es icónico aquí, gente que hemos rescatado en este proceso de integración, que ya tenía Grupo Imagen en el radio, en la televisión. Gente que estaba afuera, con nuevas expectativas, con nuevos deseos de contribuir para esta estrategia que va a ser verdaderamente impactante en términos, insisto, del original. O sea, después de trabajar 27 años en una misma empresa y de evaluar el espectro, televisión cerrada, televisión abierta, pues no tenemos otra cosa como responsabilidad que contribuir con algo inteligente en el análisis deportivo. Vamos a utilizar, desde luego, las redes sociales como el Quijote, ¿no? Ya no hay manera de eludir esa responsabilidad, pero no de manera paralela, sino como una parte prioritaria, ¿no? Producir para redes sociales contenidos deportivos hoy es el nombre del juego, hay una estrategia clara ahí, planes tácticos también muy específicos. Y en la televisión abierta, bueno, un grupo que tiene todas las edades, que tiene todos los componentes, que tiene roles, que tiene personajes, no vamos a ahondar mucho en ello, pero pues es muy, muy atractivo y me tiene muy emocionado el de pronto poder regresar a competir los domingos en la noche para establecer un programa que tiene que diferenciarse de todo lo que hay. Entonces, el reto es enorme, pero ha sido muy, muy gratificante y hasta cierto punto sencillo, porque aquí, insisto, saldrán a la luz una serie de talentos que ya estaban en grupo Imagen Multimedia, que van a ser la puesta en escena muy divertida para gente que quiere encontrar una nueva vitrina, ¿no? Ese es el reto que estamos estructurando con un grupo de trabajo increíblemente bueno. Para ti, ¿qué necesita la gente en cuanto a información sobre deportes? ¿Qué es lo que, a través de tu experiencia puedes decirnos, que necesita y no ha tenido y que a lo mejor ahí podría ser uno de los aspectos diferenciadores del grupo? Mira, en realidad, a veces creo que se minimiza la capacidad de reflexión que se tiene sobre el deporte. En realidad, en estos Juegos Olímpicos lo hemos visto, ¿no? Todo el mundo tiene un razonamiento y hasta con cierta, digamos, argumentación, ¿no? O sea, todo el mundo tiene... ¿Y por qué nos está pasando lo que nos está pasando? Tiene una reflexión y creo que a veces hemos, digamos, subvalorado esa capacidad de reflexión que tiene la gente respecto al análisis deportivo. Cada vez se necesita diversificar, o sea, la variedad es hoy un tema. Ir atrás de las historias, digamos, comunes, ¿qué hay detrás del esfuerzo? ¿Qué hay detrás de una frustración? Y, por supuesto, también la conexión emocional, ¿no? Hay manera de decodificar lo que el público está esperando en materia de deportes. Y tiene que ser una puesta en escena que tenga vértigo, que tenga ritmo, que tenga inteligencia, que tenga diversión. Pero si me preguntas de todo esto, que finalmente son componentes de una sola cosa, creo que el reto es hacer divertido igual a interesante. Creo que por ahí está un poco olvidado ese tema, ¿no? Asumimos que divertido es humor, no, no lo es necesariamente. Que divertido es encontrar, pues, una cara bonita, una chica espectacular. Creo que hay un juego de equilibrio por realizar, por poner en escena, y tiene que ver con interesante, puede ser divertido, ¿no? Por ahí estamos trabajando una serie de cosas que esperamos que puedan sorprender. Es muy interesante el momento, como bien lo describías, ¿no? La gente nos va a ver, la gente tiene inquietud por saber si efectivamente hay libertad y hay valores diferenciadores. Y en eso estamos trabajando hace rato ya, y estamos muy satisfechos de lo que hasta ahora se está preparando. Ahora, el fútbol, no cabe duda, es el deporte más importante del país, el deporte más importante del mundo, pero de repente se dejan de lado algunos deportes, ¿no? De repente se ha futbolizado la información deportiva y cuando vienen momentos como los Juegos Olímpicos, de repente la gente ve aparecer a mexicanos en algunos deportes de los que prácticamente no ha oído hablar en mucho tiempo. A lo mejor conoce los deportes, conoce las generalidades, pero le ha perdido la huella a los atletas. Y creo que ahí, pienso yo, lo digo casi como, lo digo como periodista, pero también como aficionado. Me gustan mucho los deportes y creo que a lo mejor allí hay una ventana de oportunidad. Sí, ¿sabes qué? Atacar los intereses del deportista de llano, del deportista amateur, para que no haya un gap tan importante entre la aparición Juegos Olímpicos y la medalla, y una historia no contada detrás. Pero en ese sentido, la verdad es que yo le reconozco a Pablo. Me gustan los a él, por ejemplo. Pablo Carrillo ha sido consistente, congruente en tratar de generar contenidos que, digamos, rompan el tema del fútbol. Lamentable o afortunadamente el fútbol genera una gran parte de los ingresos en el negocio de los contenidos deportivos, pero sí, también tenemos por ahí una estrategia que tiende a diversificar, ¿no? Y como bien dices, hacer un poco más justo. Los medios deportivos en México, la televisión, la radio, los periódicos, somos injustos. No hemos cubierto con la debida oportunidad y con el valor que tiene el esfuerzo en otras disciplinas. Por ahí vamos también a tratar de recuperar un poco en ese déficit que tenemos. Bueno, hay muchas cosas que son sorpresa, que el público se enterará cuando arranque las transmisiones de la nueva cadena. Pero háblanos un poco en general, Coral, para ti, el día como periodista. Bueno, estoy encantado, Pascal, también de meterme bajo tu, digamos, liderazgo con el tema de Excelsior. En el periódico también voy a colaborar. En el radio, en la radio haremos cosas con la gente, te insisto, muy valiosa que hay aquí. Juan Carlos Verás es un conocedor, es un tipo que ha crecido una barbaridad. Y bueno, en el espectro del canal abierto vamos a tener una participación con Ciro Gómez Leiva, a quien le agradezco mucho la invitación. Ya sabes que es súper aficionado, Cruz Azulino frustrado como tú y como yo. Así es. Sufrientes de toda la vida. Ahí estaremos tocando los temas del día después. Vamos a tener un espacio noticioso con Pablo Carrillo, que también pretende ser muy ligero y lleno más a los temas de manera incisiva que a la información como tal. Tenemos el programa de los domingos, en la noche, que también es un reto. Imagínate todo lo que se ha construido en Televisa y en Televisión Azteca durante mucho tiempo, pues ahí hay que meter, digamos, toda la artillería. Y luego tenemos las transmisiones de Querétaro y de Jaguares, donde también trataremos de encontrar un equilibrio respecto a lo que ya hay en el mercado. Y de ahí en adelante, bueno, pues este canal llega a las grandes ligas. Con el paso del tiempo, pues hombre, vamos a buscar el Super Bowl y vamos a buscar el Mundial y vendrán las liguillas. Ese es, en términos generales, digamos, el panorama, ¿no? Yo estaré de lunes a viernes con Ciro, después con Pablo Carrillo, los domingos en este programa Nocturno Adrenalina, que tiene una mesa verdaderamente atractiva. Ahí sí no te puedo adelantar nada, pero será muy, muy divertida y será muy diferente. Y bueno, desde luego, poner mi granito de arena en todas las estrategias respecto al mundo del entretenimiento, la televisión que me permite el grupo. Y bueno, yo encantado de construir esta nueva etapa en la historia de los medios de comunicación con Grupo Imagen. Pues bienvenido, Javier, ya tienes unos meses trabajando aquí, tras bambalinas, preparando todo. Pero me da mucho gusto que podamos platicar ya de lo que se ha realizado en estas últimas semanas y lo que viene, pues ya ante el próximo lanzamiento de transmisiones de la nueva cadena. Todo el éxito, Javier, todo el éxito. Estoy seguro que con tu talento, tu experiencia, pues este grupo, esta nueva cadena, pues va a ser historia y va a ser del gusto del público. Estoy absolutamente seguro de ello. Muchas gracias, querido Pascal. Y bueno, a la audiencia, que estén seguros que habrá un esfuerzo al límite por corresponder. Las expectativas hemos medido, como bien sabes, cuál es este ámbito de oportunidad para, digamos, contribuir con cosas inteligentes en la crónica deportiva y en el análisis deportivo. Javier, enhorabuena. Gracias, gracias. Bienvenido y muchas felicidades.